Hola mi gente, espero que estén genial. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes un pequeño tips a la Mario Capodicasa. ¿Cómo es eso? Bueno, me han preguntado mucho en las últimas semanas, ¿cómo puedo cambiar el ritmo de una canción a otra? A ver si me explico. Utilicemos la canción, por ejemplo, Venezuela. Es un vals a tres cuartos. ¿Ok? Entonces, cambiar ese ritmo de un vals, pasar a una gaita azuliana a seis octavos y de una gaita a un merengue venezolano a cinco por ocho y después a una salsa, ¿por qué no? ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? La que yo aplico es manteniendo un solo pulso y dentro de ese pulso vamos a ir metiéndole otra rítmica, otra métrica. ¿Ok? Vamos a ir cambiando los ritmos. Vamos a ir metiéndole ritmos a ese pulso, mejor dicho. A ver si me explico. Este va a ser el pulso que vamos a utilizar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, si, 6, 1, 2, 3, 4, si, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 En el cambio del 5 por 8 se desplazaría Pero mantenemos el mismo pulso 1, 2, 3, 4, si, 1, 2, 3, 4, si, 1, 2, 3, 4, si, 6, 1, 2, 3, 4, si, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¿Cómo lo aplicamos en la música? Lo que tenemos que hacer es un esquema de los ritmos que vamos a aplicar para la música, para la canción Por ejemplo, vamos a empezar con un vals Después del vals vamos a pasar a una gaita zuleana Después de la gaita zuleana vamos a pasar a un merengue A 5 por 8 y después quizá terminamos en una salsa ¿Por qué no? O pasamos de una salsa a una gaita y después otra vez al vals Vamos a ver qué sale Empezamos con el pulso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Llego a tu el corazón, lleno de mi sangre en la espuma del mar Ni tu horizonte, mi sudo y merengue Olvido el vuelo del nido en tu piel, soy como lento en la nieve Sin que caribe como a una mujer, soy así, que es muy gracia Manteniendo ese mismo pulso, fíjate, podemos hacer la salsa Soy desierto, selva, nieve y volcán Yolanda Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¡Gracias! Si me entienden Es utilizando un pulso Y irle agregando Métricas, ritmos Distintos Todo es cuestión de creatividad Espero que les haya ayudado Hay maestros de la élite Que les pueden explicar Esto de una manera Más ortodoxa que yo Pero bueno Es cuestión de también Compartir ideas Entre nosotros los músicos